Valledupar será sede en el año 2018 de la Feria Nacional Equina, gracias al respaldo de la Gobernación del Cesar, que en desarrollo de la Asamblea Extraordinaria del Gremio, ratificó su apoyo al certamen gremial. El gobernador Franco Valle, en compañía del Secretario de Agricultura, Carlos Eduardo Campo Cuello, participó como invitado especial de la Asamblea Extraordinaria de Fedequinas, que deliberó en uno de los salones del Club Valledupar, en la que se definió la fecha del evento, así como el apoyo gubernamental. Se refrenda ese compromiso por parte de la Gobernación, por parte de la Alcaldía, de poder garantizar que este evento sea un éxito total el año entrante. Tenemos ya el Coliseo de Feria preparado, hay que hacerle unas adecuaciones logísticas para poder garantizar todo el aforo de la presencia de 900 equinos, de más de 7.000 a 8.000 participantes que estarán congregados en ese escenario. La Feria Nacional Equina se desarrollará en su 34 versión, del 22 al 25 de febrero de 2018, con la presencia de unos 900 equinos de la más alta genética provenientes de diferentes regiones de Colombia y del exterior.